Se mi amor, hazme un refugio en ti Llena el vacío en mí Me haces falta desde el día en que te vi Conjúrate con mi pasión, átame fuerte a tu corazón No me dejes nunca, aunque me hunda Abrázame, demuéstrame Que eres real, que por bien o mal jamás te perderé Abrázame, afírmame, que esta vez por fin Llego al amor Llego a creer que mi destino fue Vivir así en soledad Solo amando, sin amar, sin saber Quiero mirar tus ojos de mar Ya nunca más ya sería igual Te propongo la eternidad Amando siempre Abrázame Demuéstrame Que eres real Que por bien o mal jamás te perderé Oh, abrázame Oh, abrázame Y afírmame Que esta vez por fin Llego El amor que yo soñé Que tanto esperé Necesito Necesito Abrázame 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 Y afírmame Que esta vez por fin Llego El amor Por fin Llego El amor 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 Gracias.